Fue en 1900 cuando un tío abuelo del cangués Celso Fernández fundó la sifonería en la calle San Pelayo, un negocio al que dieron continuidad su abuelo, su padre, su madre y él mismo hasta que el último sifón se embotellara ya por 1970. Aunque desde 1994 el local acoge una casa de comidas, la maquinaria original, una saturadora y una llenadora, ocupan un lugar preeminente a modo de recuerdo y homenaje a la fábrica de sifones familiar. Aquí es donde se mezclaba el agua con el gas, que pasaba a las máquinas que tenemos atrás para llenar sifones y para llenar gaseosa. A la gaseosa había que añadir lo que llamábamos un jarabe, que era una esencia de lima-limón con sacarina o con azúcar y se preparaba un jarabe que se añadía un poquitín en cada botella. Después el resto era agua con gas, igual que los sifones. Al funcionar, las máquinas de la sifonería emitían un sonido muy peculiar en pleno centro de Cangas de Onís, una especie de sintonía que acompañó durante décadas a los vecinos. Todavía hoy es el día de hoy que me lo recuerda mucha gente, cuando pasaban por delante de la puerta, el ruido característico de la máquina, todos dicen... parecía como una orquesta. En el negocio de los Fernández Sangrador, en su día, también se fabricaba y vendía hielo. Entonces ese hielo lo repartíamos nosotros por la mañana en unas barres que repartíamos en un carro, envueltes en sacos, íbamos repartiendo en cada bar, pues por la mañana y por la tarde una barra o dos, depende del volumen del negocio, lo que quisieran tener. Celso recuerda que tenía unos 11 años cuando se incorporó al negocio para repartir bebidas, sifones y lo que tocara. A mí con carro que un caballo no me tocó, pero con carro de mano sí, bastante, porque yo empecé muy crío, digamos. Crecer entre sifones llevó a Celsín a coleccionarlos hasta hacerse con unos 1.100 de los que buena parte de ellos exponen en el restaurante. La suya es una colección con historia. Pues sí, cuando cerramos lo que es la fábrica de sifones, empecé a recoger y a meter en un almacén los sifones vacíos. Y empiezas a ver que tenías un sifón muy guapo de no sé dónde, otro de color azul, otro marrón, otro que era de Barcelona, otro que era de Francia, etc. Y entonces empezabas a sacar, empecé a sacar, a sacar, a sacar, y cuando me di cuenta, pues ya tenía una buena colección. Durante muchos años también repartió bebidas y leche la gisa por toda la comarca. De aquel ya venían bolsas de plástico y había que repartirla a diario. Dejábamos la leche en la puerta y sin ningún problema. Yo creo que en todos los años que estuve repartiendo la leche, quizá en la suma de bolsas que hayan desaparecido pueden ser 10. Nadie lo escogía. Vaya formalidad que había. Los sifones siguen muy presentes en el restaurante de la familia de Celso. Y es que además de llenar las paredes del local, estas originales botellas aparecen representadas de todas las formas posibles.